Y por otro lado, un gran talento argentino para quien pida un fuerte aplauso, el señor Diego Gutiérrez. ¿Está en la pareja también acá? Muy bien. Vamos a hacer algo que ustedes puedan cantar también. Está todo perfecto. La lucecita está prendida. Yo les voy transmitiendo si quieren. De todas formas, las cámaras toman todos los detalles. Cuando quiera, maestro, todo suyo. ¡Gracias! 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 No te vayas hoy Si existe tu pensamiento A que el corazón Y mira cómo No te sugeres Olvídame Cuántas veces No olvidas O te predicas Y si tú Sin tu querer Olvídame 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 Que siempre Cuando te abraza Olvídame Olvídame Que no se vivir Sin tu querer Olvídame Olvídame